Hola a todos, aquí estamos, día 18 de diciembre, miércoles, en ITV Urnieta, el acceso sería por aquí, entrada, salida, recepción la tenemos aquí a mano izquierda, estas dos primeras filas para ITV convencionales, la tercera ya se haría para vehículos rechazados de estas dos, y se juntarían las de homologaciones, que es justo la que hemos hecho en la Honda CBX 7.5. Entonces bueno, vamos a grabarla un poquito de cerca, veis los trabajos que hemos hecho, y la moto acabo de salir, aquí de las pruebas, de la revisión, ha sido ITV convencional, es decir, luces, prueba intermitente, frenada, etc., más revisión de las reformas, para que las reflejen en la ficha técnica de la moto. Como veis, esta moto, tal cual la veis, ha pasado la ITV y se acomodará un soporte de marca, matricula tras rueda, un colín, por lo que la moto quedará a monoplaza, filtro de aire, ahí está, el depósito está cambiado, el faro está reubicado, los semimanillares reubicados, el guardabarros, pues bueno, muchas veces me decís, ¿hace falta colocar un guardabarros delantero para homologar? Sí, tanto delantero como trasero. Aquí no hay un guardabarros trasero, pero lo que hemos conseguido es justificar que con este colín, que tiene un suficiente largo, que éste actúe como tal, como un guardabarros. Y bueno, otra medida que me soléis hacer, que nos soléis hacer, medida mínima del guardabarros delantero. Pues para que os hagáis a la idea, uno y otro. Con esto se homologa, no hay unos centímetros exactos ni justos, pero bueno, eso sería. Aprovecho para grabar desde aquí, colectores pintados en negro anticalórico, y esto serían las colas de escape, una por cada lado, una y dos, con las que se ha pasado la ITV, porque, como ya sabéis, la mayoría de colas de escape son bastante sonoras y no homologadas. Este es el sistema de amortiguación de la moto, Pro-Link, es decir, con monoamortiguador central trasero, y el motor es uno CBX 750, que comparte con la moto CB750 de los años 90-2000. Ahí se empieza a ver RC17, esta sería la denominación del modelo. Puños de la marca Bitwell e intermitentes de puño marca Motogatiet. También mandos simplificados, se han volvado sin problema, y un velocímetro de tamaño reducido con todos los testigos. Como decía, los semimanillares son los originales, que iban sobre la tija, los hemos puesto por debajo, para conseguir un aspecto más deportivo, y conseguimos así una línea horizontal de inicio a fin. Los neumáticos, algo más gruesos, los traseros, a ver si consigo ver. Ahí estaría justo, 140, 70, 18. Están un poquito más anchos, pero bueno, entran dentro de los índices y márgenes, así que se han homologado sin problema. Y comentar que la llanta trasera es de 18 y la delantera de 16, que generalmente suelen ser las delanteras más grandes. Por ejemplo, 19-18 suele ser una medida estándar. Y bueno, como veis, la moto queda aquí, se reflejan unos daños, porque bueno, es una moto antigua, años 80, años 85-86, si no recuerdo mal. Aquí se repite el número de motor, el RC-17, estriberas retrasadas de la marca Tarochi. Y en este caso, como explicaba, al haberse homologado la moto monoplaza con un colín, no hace falta poner ninguna cinta de asiento, porque la cinta de asiento se colocaría sobre motos biplaza para justificar el doble asiento. Con esta misma llave de contacto, abrimos el depósito, medio giro, y ahí estaría, lo veis, rojo, por dentro, porque tiene un tratamiento antióxido. Y bueno, la verdad que con esta moto hemos hecho un buen trabajo de customización, nos ha llevado un tiempo. Y el proyecto de homologación, bueno, todo el proceso, la verdad que ha sido complejo, porque en este caso se ha habido complicaciones varias. Por ejemplo, trabajábamos con un... con el ingeniero que trabajamos muy bien, pero lo que ha habido complicaciones ha sido con la ingeniería, con el laboratorio, quiero decir. Ya son tantos términos, estoy pensando. Laboratorio, perfecto. Y bueno, finalmente, por fin nos han despedido el visto bueno, y ya la teníamos... teníamos el informe todo correcto. Entonces, ingeniero OK, laboratorio correcto, enviar ITV, que analicen toda la documentación y esperar a que nos citaran. Así que bueno, hoy además ha salido buen día y he venido en marcha sin problemas. Así por eso, por ejemplo, la reya es una moto recién salida, la llevamos en furgoneta, que no se moja, que no se ensucie. Vamos a la parte trasera. Aquí voy a las retrasadas, ya he comentado, y aquí tenemos luces de intermitencia en el propio soporte de la matrícula. Aquí abajo, gata dióptrico y luz de matrícula. Y el piloto de freno, todo recambio homologado, estaría justo bajo el colín. Como veis, de una vista normal, a pie de persona, ni se vería, sino que tendríamos que agacharnos y estaría ahí con todo el soporte realizado. Y bueno, no sé si me dejo algo más. La voy a arrancar así, como última parte del vídeo. Se defienden los testigos y este sería el botón para arrancarla. Como veis, tiene un sonido muy limpio. Siempre decimos, son de calidad. Y por algo que se ha ganado su buena fama. Aquí estarían los manos simplificados. Uno y otro. Aquí tenemos la botina y aquí el cambio de luces. Después se ilumina el azul con las largas. Luego ya, el otro de freno, aunque es color ahumado, aunque es color ahumado, se iluminaría en color rojo, que es el legal. Y eso sería todo. Si fuera mía la moto, ¿qué hubiera hecho? Pues igual la pintura la hubiera cambiado. Porque sí que está muy de moda este color. Y sobre todo con este efecto lijado, que consigue el carrocero, lo hace muy bien. Pero yo igual hubiera aprovechado la parte central para pintarla en algún azul oscuro o negro. Y los asientos, en mi opinión personal, aunque es marrón, es muy válido. Y siempre me inclino por el negro, que además es el color más elegante, discreto. Y que si se ensucia, pues no se ve. Así que bueno, todo puntos positivos. Pues nada, nos despedimos ya. Un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos.